¡Gana premios con tus visitas! Puedes hacerlo utilizando el método NFC. O también utilizando tu cámara para leer nuestro código QR. Una vez que te registras, estarás participando con cada una de tus visitas para ganar diferentes premios. ¡Y listo! Ahora no tienes pretexto para no venir a la isla. ¡Gana premios con tus visitas! 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 el chiquete nos demostró todo el certamen pasado, que la lateral por izquierda la sabe hacer, el único pero que yo le pondría al chiquete en este partido, o sea en este supuesto, es que él no es tan ofensivo como lo es el chicote pero sabe defender muchísimo mejor de lo que lo hace el chicote a diferencia de Mayorga que creo que ahí está un escaloncito abajo, insisto yo no soy el técnico, ese es mi punto de vista pero hay que esperar que va a pasar yo creo que el que si va a regresar pase lo que pase, es Roberto el Piojo Alvarado en esa estoy completamente de acuerdo contigo porque uno de los partidos que tenía para decir, aquí estoy listo para la titularidad, creo que lo desperdició, lo echó a la basura, y me refiero a Fabel Pérez, después de que se equivoca en ese esfénico que entrega a Corto y que posteriormente cuando busca de alguna manera rectificar e ir a apretar a Escobar, bueno hasta a Túnez le hacen y de ahí se desprende la jugada de la anotación de Uri Lantuna yo creo que le da claridad al técnico si bien es cierto no le funcionó poner ya como un nueve más clavado falso, si bien es cierto a Víctor El Pocho Guzmán y así lo reconoció el técnico ahora con el regreso de Roberto el piojo al varado, pues te quitas esa bronca ¿no? Dices, a ver, si en dos partidos anteriores, previo a enfrentar a Cruz Azul, me dio de alguna manera posibilidades ante el arco rival tener al piojo al varado, tener a Víctor El Pocho Guzmán en su posición y de igual manera a Alexis Vega pues para qué inventar, ahora en la de atrás yo sí considero que veo difícil el cambio, me gustaría el que mencionas, pero sí veo difícil que se pueda dar, porque el técnico como que le está dando oportunidad y confianza, elementos con más experiencia y yo creo que va a mantener en este caso al Chicote Calderón, para mí sería bueno que estuviera chiquete porque cuando estuvo mostraba llegada, mostraba también buena lectura de juego, incluso se metía ante los centrales cuando así se requería, pero híjole no sé, creo que eso sí la vamos a tener que ir poco a poco viendo cómo trabaja durante la semana, hoy descansan, merecido descanso pero hay que ver ya el miércoles que es cuando ya comienzan a plantear ya algo más en específico, bueno descansan los jugadores, porque el cuerpo técnico va a ver de Valle y se mete a ver videos y comienzan a ver números y por donde le podemos tapar los circuitos al Mazatlán, que digo tampoco debe haber mucha bronca, ¿estás de acuerdo? Sí, en el papel no debería sufrirle tanto, pero bueno, dos días de descanso los que tienen el rebaño sagrado bien lo decías, Pauno el propio Arseno, Luno Gómez y el Club Fortune, ahí están en el redil, en un ratito más estarán llegando yo creo, para arrancar y empezar las ediciones porque ya sabes que ellos le pegan a la edición y quítale aquí, ponle acá y ponme esta jugada y agrégale y meten la repetición y ahora desde el otro ángulo hay que ver de dónde nos llegaron y cómo y por qué pero bueno, mañana sesión de video sesión de entrenamiento, sesión de gimnasio primera de la semana, lo más probable es que estemos ahí, todo parece indicar pero, pues bueno se viene el partido de Mazatlán Guadalajara ya prácticamente para cerrar todavía no está de forma matemática amarrada su boleto a la liguilla hace falta un puntito con un empate estás del otro lado la victoria y una combinación de resultados que los bravos concretamente le ganen al América o le arañen un punto hace que Chivas sea sublíder general sublíder general fíjate, en la noche lo vamos a platicar en la resaca de la choca deportiva pero este Guadalajara desde mi punto de vista yo le pondría ya la etiqueta a buscar el título como uno de los cuatro contendientes importantes no por la tabla general sino por el crecimiento futbolístico que ha tenido igual le llevamos una sorpresa y a lo mejor pierde o igual golea pero yo por lo mostrado y la evolución futbolística si le pongo como uno de los cuatro aspirantes al título ahí ya no metería Tigres aunque sí por plantilla y ya en una etapa definitoria cualquier cosa puede pasar cuando tienes a gente tan experimentada pero pondría Alto Luca Monterrey América y Guadalajara en el orden que tú quieras pero pondría esos cuatro yo a Monterrey no los últimos tres partidos de Monterrey dos derrotas y esta victoria ante Mazatlán me dejan muchas dudas necesito no me termina sé que por plantel lo puede hacer igual que Tigres se enrachan el plantel mandan a la tiznada al técnico y juegan como ellos saben jugar y pasa lo que quieras ¿no? pero no sé Monterrey me genera muchas dudas en la noche en la noche lo debatimos hoy a las nueve hoy a las nueve la resaca de la chorcha deportiva ya lo saben a través de todas nuestras redes sociales ahí los esperamos deje su like compártanos suscríbase píquenle la campanita al jefe para que le lleguen todas las notificaciones ya lo sabe aquí en la chorcha deportiva gracias Rich vámonos vámonos que tengan buen día excelente inicio de semana a los dos de la noche saludos saludos los esperamos en la noche vamos con todo siempre se manchan el que tenga miedo que no vea la chorcha represento al escuadrón aquí las cosas como son me respalda Alex Ramírez de la chorcha el patrón o el jefe como lo quieran llamarse del equipo que seas aquí te vamos a tirar y no se vayan a agüitar